Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Miura Alcuaresma. Bienvenidos a nuestra edición de mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. Al detalle con nuestras informaciones, Estados Unidos no realizaría una intervención en Nicaragua, tala como lo ha afirmado Humberto Ortega. Las reacciones sobre lo expuesto recientemente en un artículo de opinión por Humberto Ortega no se hicieron esperar. Y Roberto Sancán, mayor en retiro del ejército de Nicaragua, se pronunció sobre el tema y afirmó que Estados Unidos no tiene planes de una invasión en el país. El general en retiro Humberto Ortega, después de permanecer en silencio por un buen lapso de tiempo, ha reconocido que su hermano Daniel Ortega y Rosario Murillo guían a Nicaragua bajo un modelo de autoritarismo-absolutismo y advirtió de una posible operación por parte de Estados Unidos. Por su parte, Roberto Sancán para los demócratas y republicanos, la etapa de las intervenciones americanas ya quedó en la historia. Eso ya dejó de existir, ya sea una invasión en menor, gran escala o quirúrgica. Agregando a la vez que los Estados Unidos están priorizando otros conflictos como Medio Oriente, China, Ucrania y ni siquiera están priorizando Venezuela. Darío Medios Internacional igualmente consultó sobre la temática al politólogo Manuel Orozco, quien expresa que la lectura de Humberto Ortega es incompleta y tal vez miope, ya que el ordenamiento mundial se caracteriza por la cooperación compleja y un forcejeo entre dos actores, es decir, Estados Unidos y China, de generar más consenso en apoyo a sus modelos. Se acerca temporada de huracanes con alta probabilidad de ser agresiva en Nicaragua. En Managua y otras zonas del territorio de Nicaragua ya comenzaron a caer algunas lluvias. Aunque fueron de poca intensidad, muchas calles y cauces se rebalsaron, arrastrando todo lo que se encontraba a su paso, por lo que no es menos importante que la población se prepare para lo más fuerte que podría comenzar el próximo mes. Pues se prevé que en los primeros días de junio comience la temporada de huracanes, cuando se proyectan un poco más de 20 tormentas con nombres, así lo había revelado en marzo pasado por un pronóstico de pretemporada elaborado por el equipo de Tiempo y Clima Tropical de la Universidad Estatal de Colorado de Estados Unidos. La Universidad de Colorado prevé, según su pronóstico, que durante la temporada de huracanes pueden desarrollarse en un 66% de que huracanes mayores afecten el Caribe, lo que hace vulnerable a las antillas y a los países centroamericanos, incluyendo Nicaragua. Cabe destacar que las últimas tormentas que han azotado el territorio nacional ha dejado cuantiosas pérdidas materiales, principalmente en la zona del Caribe de Nicaragua, donde los huracanes prácticamente han arrasado con comunidades. También en el Pacífico, las fuertes corrientes han dañado severamente y han negado muchas casas. El Instituto Costarricense de Electricidad ha suspendido el racionamiento eléctrico de este miércoles 15 y jueves 16 de mayo. Los racionamientos de electricidad tampoco se aplicarán este miércoles y jueves. Así lo informó la noche de este lunes el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, Marco Acuña, a través de su cuenta de X. Miércoles 15 y jueves 16 de mayo no habrá racionamiento, gracias a los recursos que han entrado al sistema. Seguiremos evaluando la situación hasta que baje la volatilidad de los pronósticos provocada por el periodo de transición meteorológica. Destacó así en su red social. Recordemos que el grupo ICE es quien distribuye electricidad a todo el país y con su anuncio, las demás empresas proveedoras de energía también hacen un alto en los racionamientos. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, COPE Alfaro Ruiz, COPE Lesca, COPE Santos El Banco de Costa Rica anunció el cierre de ocho sucursales a nivel nacional que dejarán de atender al público desde este próximo 14 de junio. El Banco de Costa Rica anunció el cierre de más oficinas a nivel nacional ya que a partir de este 14 de junio ocho de sus sucursales dejarán de atender al público. La entidad informó este lunes que las oficinas que cerrarán son en San Rafael de Alajuela, Cugujuki de Heredia, Zapote, Pla Soleta, Desamparados, Amón y Mol San Pedro. Este plan busca optimizar productos, servicios y herramientas financieras con la finalidad de mantener la solidez que ha caracterizado a la entidad a lo largo de su trayectoria y que contribuye directamente con el desarrollo socioeconómico de Costa Rica. Aseguró así Rina Ortega, subgerente de Banca de Personas, BCR, para explicar esta decisión. Y para ofrecer la continuidad de sus servicios, el banco cuenta con los canales digitales www.bancobcr.com y la aplicación de BCR Móvil donde se realizan en promedio 6.000 transacciones al mes. ¿Quién es Rebeca García? La venezolana que ha acosado a las mujeres desde el año 2016. Veamos a continuación. Esta semana, el nombre de Rebeca García ha sido uno de los más leídos en las redes sociales. Y es que distintas mujeres venezolanas han decidido denunciar en sus perfiles el acoso que llevan sufriendo durante años por parte de una mujer así llamada, mensajes cargados de contenido sexual, grafitis, amenazas e incluso acercamientos al lugar de residencia de las distintas víctimas. Todo esto hizo que el Ministerio Público de Venezuela decidiera tomar cartas en el asunto y anunciara una investigación. Sin embargo, el último giro sorprendente se dio hace unos días cuando Rebeca García había sido identificada junto a su madre y su hermano en un supermercado en España y ha sido retenida por la policía, pero no obstante, al no recibir ningún requerimiento internacional se han visto obligados a dejarla en libertad, pese a que la Fiscalía venezolana aseguraba haber tomado medidas al respecto. Así, las víctimas han contado lo vivido durante años. Al parecer, la policía también les explicó a las mujeres que se atrevieron a denunciar que no podían detenerla por su obvio deterioro mental. Según ha explicado en redes una de ellas, los primeros casos que han salido a la luz empezaron a gestarse en el año 2016, cuando Rebeca, que parecía ser una chica normal, empezó a tener episodios realmente inquietantes. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios-in. Seguinos en nuestra cuenta en X como arroba Darío Medios.ni. Estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. También estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web Darío Medios.com. Ha estado con ustedes Miurel Cuaresma. Y te invitamos a seguir informado en nuestra próxima edición estelar con Iris Castillo. Pasen muy buenas tardes. ¡Gracias!